Más de 20.000 pobladores del distrito de Chilca se verán beneficiados con la puesta en marcha de la estrategia multisectorial Barrio Seguro. En un trabajo multisectorial entre la Municipalidad de Chilca y el Ministerio del Interior, el mismo que tiene como objetivo reducir los índices delictivos. Ahora van a tener, por ejemplo, de manera permanente y continua, la presencia de más de 10 efectivos de la Policía Nacional Perú, un patrullero de la Policía Nacional Perú, desde la unidad de serenazgo, también una unidad vehicular de serenazgo, también unos efectivos de esta dependencia de la Municipalidad, que permita poder resguardar, poderle brindar seguridad a los habitantes de esta zona seleccionada. Esta estrategia intervendrá desde la calle Real, Leóncio Prado, hasta las calles adyacentes al Parque Peñalosa, zona que fue localizada por el alto número de incidencias en robos, violencia familiar en los últimos años, Para contrarrestar este panorama, dispusieron 10 efectivos para la zona, quienes realizarán patrullajes durante las 24 horas del día, con tres agentes de serenazgo, y más adelante la dotación de un patrullero. Lo objetivo es reducir los actos delincuenciales en este sector, Peñalosa, bueno, durante los meses anteriores, incluso ha sido escenario donde muchas mujeres han sido agredidas, incluso casi pierden la vida porque algunos delincuentes han arrastrado, con sus unidades vehiculares a muchas de ellas, una situación bastante compleja que se ha generado. Es por ello que esto va a permitir gradualmente, incidir muchísimo en devolverles la confianza, y que ellos se sientan seguros al habitar en este sector determinado. A nivel nacional, Barrio Seguro viene funcionando en 61 distritos, y en Chilca es la primera dentro de la macro región centro del país. La prioridad, entre muchas, también es el tema de la seguridad ciudadana, y por ello que también hemos implementado el programa Un Sereno por Colegio. En este momento, los centros educativos de mayor número de rimbaos tienen un sereno en cada ciudad educativa, para que puedan resguardar los estudiantes en el horario de ingreso y salida, porque hemos tenido hechos bastante lamentables, en el caso de la Día Marioli, por ejemplo, en la escuelita de cartón, conocido cariñosamente, y nosotros queremos minimizar eso. Hemos pedido también a la Policía Nacional del Perú que intervenga. Ahora, ustedes se dan una vuelta por el estilo educativo, se ve la presencia de la Policía Nacional del Perú, y un efectivo de la Unidad de Serenalgo para poder darles también esa tranquilidad a nuestros niños. En la ceremonia estuvieron presentes el prefecto regional Edgar Palacios Matos, el general de la Policía Nacional del Perú, Alejandro Viedo Echevarría, el coordinador general de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, coronel Mario Torres Álvarez, el comisario de Chilca, comandante Adelmo Chukiyanki Ospina, la subprefecta de Chilca, abogada Lilian Olivera Bordaez, entre otras autoridades locales y regionales.